Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Que el sol es el caporal Y la mantilla las nubes Que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo lloverlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Dime lo que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega Enamorado del mar Enamorado del mar Enamorado del mar Buscando sirenas far Buscando sirenas nuevas Dicen que el barco navega Enamorado del mar Enamorado del mar Desde mi ventana no puedo lloverlo, desde mi ventana el mar no se ve, háblame del mar, marinero, dime lo que sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo lloverlo, desde mi ventana el mar no se ve, háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame. Gracias. 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 Gracias.